¡Aj! 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 Clotilde baila en dos patas, mueve la cola ligera y me espera en la vereda porque ha llegado primero. Salimos de caminata. En el parque de la esquina se nos suma un cachorrito con su cabeza ambarina. Cerquita de ese lugar se escucha la calicita y mi perrita Clotilde quiere dar una vueltita. Por eso nunca me olvido de llevar una moneda para que ella al divertirse gire y gire en vuelta entera. El cachorrito me mira como queriendo venir. Entonces, tiendo mi mano y un salto lo vi subir. Sube y baja, baja y sube el hermoso carrusel. ¿Alguien lo empuja de adentro o gira en un carretel? Antes de volver a casa jugamos a la escondida con el gato preguntón y la perdiz afligida. Y así termina este cuento de mi perrita Clotilde, que a veces es revoltosa, pero también es humilde. Y colorín colorete me voy en un barrilete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!